bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para el canal hoy quiero compartir con ustedes un experimento que hice utilizando agua lluvia y sucede que compré por ahí un este ups el que tengo por aquí se lo voy a presentar el ups que conseguí pues es uno de estos veamos claro está que éste lo compré arruinado veamos le saqué la batería y pues este en algunos casos estas baterías traen un voltaje entre los 67 voltios al momento de comprobarlo con el tester pero en el caso de esta batería no estaba 100% seco y pues me marcaba con el tester al comprobarlo un voltaje de 10.5 voltios bien para saber si una batería pues se puede recuperar con ese voltaje lo primero que tenemos que hacer es comprobarlo con un foco de filamento porque la batería es probable que les muestre un voltaje pero al momento de ponerle una carga pues este no va a encender el voltaje no va a encender y el voltaje va a caer a cero pero da la casualidad que esta batería cuando marcaba 10.5 voltios le conectaba yo un poco de estos y pues si lograba iluminarse pero con muy baja intensidad al momento de que hice esta prueba pues no lo grabé por el motivo de que me había sucedido en muchas ocasiones había querido recuperarlas pero no había sido posible bien tomando en cuenta que muchas veces he utilizado agua exclusivo para batería y pues como les decía que la batería ya estaban casi muertas por decirlo así ya no se lograban recuperar aún así aplicando los el agua desmineralizada quise hacer un experimento diferente en esta ocasión y pues quité lo que es la tapadera de esta batería veamos aquí ya se la he quitado y les retiré también lo que son estas gomitas los cuales ponen este de forma hermética cada una de las celdas que éstas trae podemos ver que trae dos cuatro seis celdas las cuales pues cada una de estas verdad anda generando 12 voltios o almacenando de voltaje perdón dos voltios si sumamos dos cuatro seis ocho diez doce voltios en las seis celdas muy bien al no contar yo con agua lo que era desmineralizada ni mucho menos ácido para batería pues por ahí yo me habían comentado que aplicando agua lluvia podía ser posible reemplazarlo por el agua desmineralizada debido a que el agua lluvia no tiene lo que es cloro pues al momento de hacerle procedimiento yo no grabé como les dije al principio eso debido a que pues ya había intentado por otros métodos y no había sido posible pero bien le aplique lo que es agua lluvia a esta batería y a modo de dejarlo pues que se viera ahí el agua no sé si se va a alcanzar a notar por aquí se logra ver veamos ahí se logra ver el agua veamos ahí está el agua internamente pero lo que quiero compartir es que pues una vez que le aplique esto lo puse a cargar con el mismo ups lo puse a cargar y pues lo comprobé dos horas después y está pues me había acumulado un voltaje de 12.4 voltios como podemos ver pues debido a las pruebas que he estado realizando ya está en 12.3 pero ha logrado levantar un poco de corriente debido a que este foco pues lo logra encender de forma correcta veamos ahí pueden ver que mantiene lo que es el brillo al tener 12.3 voltios pues podemos ahí asegurarnos de que la batería le está haciendo todavía falta un poco de carga pero esta batería ya tiene aproximadamente 11 días que la he recuperado con agua lluvia y el voltaje lo ha mantenido veamos es por ello que decidí hacer el vídeo debido a que yo sé que en muchas ocasiones pues tal vez alguien quiera hacer algún experimento con este tipo de batería o pues almacenar algo de voltaje para hacer algunos proyectos verdad y hacer comprobaciones pues de manera sencilla reutilizando las podemos este activarlas utilizando agua lluvia a lo mejor y tal vez esto pues no dure mucho tiempo lo cual este estamos haciendo este vídeo hoy aproximadamente si no estoy mal informado yo creo que es fecha 4 de diciembre voy a hacer un vídeo del procedimiento de cómo esta va a mantenerse pues trabajando verdad pero para no hacerlo aburrido vamos a hacer un vídeo el cual aproximadamente tal vez en unos dos meses voy a volver a hacer un vídeo para que veamos cómo es que esta batería se ha mantenido y pues yo le voy a decir ahí verdad si realmente tuvo éxito o pues si el agua lluvia llegó a dañarla por decirlo así que ya no haga recarga pero hasta el momento pues yo pudiese decir que ha sido todo un éxito ya que como les mencionaba pues la he estado manteniendo a prueba para ver si si el voltaje no cae y pues la carga se ha mantenido esta batería pues tenía poca carga debido a que ya tenía celdas secas totalmente secas y aproximadamente quizás algunas tres celdas manejaban tal vez algún poquito de humedad pero al momento que yo la recicle cuando la movía se escuchaba un sonido interno como que si hubiesen algunas bolitas que rodaban de un lado a otro pero eso es debido al material químico que ésta lleva pues que al estar con cero humedad del agua que éstas manejan comienza ahí como a erosionarse verdad y se hacen tipo unos grumos sólidos los cuales pues comienzan ahí a desprenderse y es por ello que generan como si hubiesen algunas piedritas internas pero cuando estas baterías ya marcan un voltaje demasiado bajo y pues no levantan nada de brillo en un foco independientemente de que se les aplique agua exclusiva para baterías no van a funcionar y debido a que pues ya están dañadas lo que son las celdas y es bien complicado intentarlas recuperar porque en algunos casos logran levantar un poco de voltaje pero es cuestión de horas para que ese voltaje desaparezca más sin embargo como les hago mención ya lleva 11 días así y pues voy a tratar de mantenerla claro que le voy a dar más carga para poder seguir este utilizando la y pues en unos dos meses considero yo estamos hablando de diciembre enero febrero tipo en febrero primero dios vamos a hacer un nuevo vídeo para ver el procedimiento la voy a mantener así no le voy a aplicar pegamento vean que el número de este es un 29 03 veamos 29 03 21 jn aquí tiene una serie veamos para que pues en el momento que hagamos nuevamente el vídeo puedan ustedes ver que es la misma batería por aquí trae una marca pues viene de fábrica cuando yo destapé esto traía estos números no sé qué significan pero también va a servir de referencia para que veamos que es la misma batería por aquí tiene un rascuño que a lo mejor y cuando yo levanté esta tapa pues con la espátula pude haberle hecho esta raya que se ve ahí pero va a servir también de referencia así que amigos sin más espero que este vídeo les haya gustado y pues si algún momento ustedes tienen la idea de querer hacer esta prueba pues yo pudiera decirles que a lo mejor y si funcione porque de haber dañado las celdas a estos 11 días pues ya no mantuviera lo que es el voltaje ni la carga o la corriente mejor dicho porque si no hubiese corriente pues aquí no iluminaría el foco aún marcándonos un voltaje ok y tenemos 12.01 voltios como podemos ver pues como les decía yo el tiempo que he tenido aquí en prueba esta batería no la he cargado con la intención de poder probar si realmente funciona así que sin más amigos darle las gracias por haber visto este vídeo no olviden suscribirse si aún no se han suscrito y nos vemos en un próximo vídeo